Bienvenidos a mi guitarra cristiana, suscríbete. Cuando estoy en luchas y en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Cuando estoy en lucha y en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres preciosa para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres preciosa para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, mientras vida exista. Te alabo, te alabo, mientras vida exista. Te malestar. Te maté, y mi misericordia, mientras vida existen amoros y guerras de tierra. Te alabo, mientras vida existen amoros y malos y malos y malosedeces. La tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres preciosa para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gracias por ver el video.